La plaza de Mayo estaba más abierta, muchos que se quedaron afuera, por eso le digo. Sí, pero nunca estuvo el presidente acá. ¿Cuánto se llevan por mes las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires por cobro individuo de comisiones? 80 millones calculando un promedio de 6.000 a 7.000 pesos de más. Esto es muchísimo dinero que el mercado inmobiliario se lleva del sector de los inquilinos, no solo de forma ilegal, sino también en negro. Hablé un poco de la situación social, porque la verdad es un 25 de Mayo que llega en un momento delicado. Estamos parándole la mano a Macri y decirle que basta de despido en el Estado. Te subleva y te da más ganas de seguir luchando. Presidente, ¿cómo estuvo? Estamos en el peor momento. Bueno, porque vamos a estar mucho mejor. Difícil, duro. ¿Cuándo mejor? ¿Ahora, segundo semestre, después? ¿Se podrá debatir el aborto en la Argentina? El debate que lleva casi un siglo esperando en el Congreso llega a día cero.